Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Saqueos en Río Cuarto, vamos a convocar a la mañana, así son las cosas, al presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio Río Cuarto, precandidato a intendente por la Unión Cívica Radical, al politólogo, al abogado Gonzalo Parodi. Gonzalo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, antes que nada, la coyuntura ha sido convocado por la municipalidad a una reunión con el intendente para analizar lo sucedido. ¿Va a estar presente la oposición? ¿Hay novedades a ese respecto? Bueno, nos han convocado, la verdad que nosotros nunca hemos especulado. Este sería la tercera convocatoria. Las tres, la verdad que fueron situaciones bastante difíciles para la ciudadanía. La primera, cuando había que cerrar los comercios por la ola de COVID. La segunda, con el atentado de la vicepresidenta. Y hoy, después de uno de los hechos más tristes de la historia de la ciudad, donde un grupo de delincuentes, primero con las horas de moto que no fueron abordadas por el municipio, se desbordaron y empezaron a creer que eran dueños de la ciudad y pusieron en riesgo la paz social. Repito, nunca especulamos. Nunca especulamos. Las especulaciones pueden venir de otro lado cuando solamente se convoca la oposición en temas en donde tratan de diluir las responsabilidades. Pero vamos a estar para decir lo que nosotros venimos pensando, lo que venimos trabajando y a pedirle al intendente que de manera urgente dé soluciones porque no se puede vivir en una ciudad caótica como la que vivimos en domingo. Bueno, usted subió una postura de las redes sociales hablando que estaba abandonada la ciudad y acaba de ratificar el concepto en el medio del caos. ¿No es aprovecharse del conflicto en cierto sentido, Gonzalo? No, repito, lo venimos trabajando hace cuatro años desde que estamos en el Consejo Deliberante. Uno nunca quiere que el tiempo le dé la razón. Uno venía planteando de que si no tomábamos medidas urgentes, si el Estado no seguía con su decisión de abandonar los barrios, de recortar la ciudad en lo social, si dejaban el territorio que hacían en manos de los narcos, si quienes manejaban el barrio eran los que vendían drogas y no el Estado, íbamos a empezar a tener grandes problemas en el mediano o largo plazo. Bueno, la desintegración social, la falta del Estado, el Estado pensando que solamente se puede resolver los problemas haciendo obras públicas, a veces sin sentido social, terminan degradando la sociedad. Y esto es un poco lo que pasó el domingo a la noche. Yo la escuchaba a Vanessa decir, bueno, no creo que sea caos. Digo, cuando hay una orden de motos, más de 150 motos, que toman por asalto a la ciudad rompiendo cualquier tipo de normas de convivencia, donde pasan semáforos en rojo, donde no respetan los escapes libres, donde ponen en riesgo a los transeúntes, donde hacen picadas en grupos. Bueno, eso es responsabilidad directamente del municipio. Y además cuando se subestimó una problemática que la venimos marcando desde hace muchísimos años, y que siempre por no hacerse cargo de la responsabilidad política empezaron a discutir las jurisdicciones. Digo, no hay nada peor en la política cuando discutí de jurisdicciones porque es una forma de no hacerte cargo del problema. Que esto es de la provincia, que esto es de la justicia, que esto no me corresponde. A mí me encantaría tener un intendente que entre en la crisis cuando se pone en riesgo la paz social, a las 12 de la noche hubiera convocado a todas las fuerzas políticas, a todo el gabinete, y si la policía y la justicia no le dan respuesta, diría públicamente, los convoco públicamente, y voy corriendo a hacer la denuncia a la justicia. Esto se tiene que cortar, pero se tiene que cortar con coraje y con decisión. ¿Para usted está claro lo que pasó? ¿O tiene dudas sobre la lógica de los acontecimientos, Gonzalo? No, absolutamente claro. Esto es un grupo de 50, 60 jóvenes que de manera ilegal y con motos que no sabemos en qué estado se encuentran, no fueron detenidos en tiempo y forma por el EDECOM porque no hay personal, el EDECOM está absolutamente desbordado, el poco personal que hay no está capacitado, esto no es culpa de los trabajadores, ha sido una decisión. Yo digo, cuando uno deja de hacer algo, es una decisión, no es que deja de hacerlo por una falta de decisión. La decisión fue desintegrar todo tipo de control ciudadano, de seguridad ciudadana. Estos jóvenes empezaron a ver que, como nadie los paraba, no solamente crecieron en números, sino crecieron en su forma de realizar algún tipo de contravención. Se animaban cuando uno iba a Barrio Alverde y hablaba con los vecinos de la Perón. Ya se animaban a golpear las puertas, a golpear la gente, a robarles. Y fueron un poquito más allá. El domingo se dieron cuenta que al no haber estado en el local presente, podían también vandalizar, podían delinquir. Y digo, mientras no se ponga en buscar soluciones rápidas y sigamos viendo quién es la responsabilidad mayor, creo que van a seguir probando. Y van a ir cada día más allá porque ven que no encuentran nadie que los enfrente por parte de la institucionalidad de la ciudad. Entonces, necesitamos respuesta de manera urgente. Y me pregunto, Guillermo, ¿no puede un Estado con toda la burocracia de administración poder aportar pruebas a la justicia? Hace poco presentaron un camión de reconocimiento facial que era absolutamente moderno y que venía a revolucionar la posibilidad de identificar delincuentes. No podemos convocar a la policía que traiga ese camión urgente para poder aportar pruebas de quiénes son quienes andan en las órdenes de moto de la justicia. Las cámaras de la ciudad. Dijimos que íbamos a ser un gran hermano a nivel nacional y nos comparábamos con Tigre. ¿No podemos identificar a 50, 100 personas en una ciudad de 170.000 habitantes? Bueno, no lo creo. No lo creo. Lo que sí creo es que hay falta de voluntad política, de coraje. Estas cosas se enfrentan con coraje y es lo que le está faltando al gobierno de la ciudad. Reacción ante situaciones de crisis. Gonzalo, el gobierno provincial ensayó una explicación atribuida a las variables macroeconómicas ligadas con la devaluación y que eso genera una demanda social creciente y que se traduce en estos saqueos. ¿No abona usted esa teoría o sí? Bueno, a veces los funcionarios parecen sociólogos que cuentan o que hacen análisis de la realidad. La verdad, el contexto lo sabemos todos. Los funcionarios tienen que dar respuesta, Guillermo. Parecen panelistas de televisión diciéndonos por qué se pasan las cosas cuando hace seis años que está la situación de las horas de moto y la situación del país no era la que se estaba viviendo hoy. Entonces, está bárbaro que analicen las causas que son multicausales, pero lo escuchaba el secretario de la provincia y no daba ninguna solución. Era un comentarista de la televisión, prácticamente. Bueno, necesitamos soluciones y creo que nosotros como oposición más allá de cómo estoy diciendo las cosas, lo digo en una situación en donde, repito, no nos gusta tener la razón, pero cuando desde hace cuatro años venimos presentando más de 15 proyectos en seguridad, pedimos que se declare la emergencia de seguridad en la ciudad porque ya se estaba pasando a una situación peligrosa, en donde hemos presentado organismos para que se realicen las denuncias y perseguir a los que venden drogas, cuando hemos presentado más de 10 situaciones particulares con respecto a la hora de moto. Bueno, en algún momento esto iba a pasar a un estadio superior como te lo decía y la verdad que queremos ser escuchados, queremos ser escuchados en este tema porque me parece que tenemos la autoridad moral y la responsabilidad de haberlo hecho siempre a través de propuestas, nunca nos escucharon a nosotros haciendo este tipo de posicionamientos anteriormente porque creíamos que en algún momento íbamos a ser escuchados y se podía poner en marcha alguna de las propuestas que presentamos. Bueno, ojalá que esta situación de crisis sirva, sirva para que, bueno, entre todos podamos buscar soluciones. Estamos dialogando con Gonzalo Pavlodi, el precandidato a intendente de la Unión Cívica Radical y a la vez presidente del bloque de concejales de Junto por el Cambio hoy va a asistir a la reunión convocada por el intendente. ¿Qué le va a plantear concretamente al intendente Lamosas? Bueno, principalmente lo que te estoy comentando es que tenemos un sinnúmero de proyectos que puede ser que los desconozca pero aquí el Consejo de la Oposición ha sido muy responsable con el tema nos hemos juntado con decenas de especialistas que hemos hecho convocatorias públicas que hemos escuchado a todos los vecinos de la ciudad a todas las instituciones de la ciudad que siempre trabajamos para que no se termine convirtiendo en un escenario que dejemos de ver por televisión cuando en el programa que me convocaste Guillermo yo te decía que el Estado no toma las decisiones correspondientes si no vuelve al territorio si no se pone a trabajar en que la ciudad sea más integrada más inclusiva en que no se produzcan estos desbordes no va a alcanzar con irse a vivir a un country bueno tiene que ver con esto cuando la ciudad es un caos cuando la ciudad está en una situación de abandono descontrol cuando además de hordas de motos tenés saqueos o robos y además tenés asaltos comandos en un country todo al mismo tiempo no va a alcanzar no va a alcanzar y ahí es donde digo que se tienen que tomar soluciones y decisiones urgentes que los estados locales tienen muchísimo para hacer tienen muchísimo para aportar pero que la salida no es recortar presupuestos que la salida no es cambiar figuritas sino tener decisión política real en proyectos concretos a mediano y largo plazo hay que trabajar sobre la urgencia sí claramente hay que trabajar por la urgencia porque los vecinos necesitan que hoy no vuelvan a salir las órdenes de motos realmente fue hasta volver a medir la falta de presencia del estado salió en el domingo salió en el lunes pero bueno digo más allá de la urgencia necesitamos un estado local que empiece a pensar en cómo no nos convertimos en una ciudad absolutamente desintegrada y una peligrosa en el corto tiempo lo cambio de tema pero no lo saco de agenda en esta radio alguien de su propio partido político Gabriel Abrile ex candidato a intendente de la ciudad y actual precandidato aseguró que la universidad pública está politizada que hay que revisar en línea con lo que planteó Javier Milley el funcionamiento de la ciencia que hay una ideologización de la tarea universitaria usted es producto tiene dos carreras de las que egresó en la propia universidad nacional de Río Cuarto coincide con esa apreciación Gonzalo vos bien lo remarcás yo soy producto de la universidad nacional vengo de una familia de trabajadores creo absolutamente en la movilidad social y creo que la militancia universitaria construye la el país y la sociedad en la cual queremos vivir creo que tiene que haber cada vez más compromiso de aquellos que gracias a la universidad de educación pública nos recibimos y tenemos que salir absolutamente comprometidos con el medio no coincido creo que tiene que ver con eso un poco también la posibilidad de participar en elecciones internas que tengamos enfoque diferente con mucho respeto pero pensamos distinto por lo menos en algunos de estos temas que para mí son importantes y nunca pensaría que la universidad tenga que estar despolitizada todo lo contrario las universidades sus investigadores sus estudiantes sus profesionales tienen que estar absolutamente comprometidos con la realidad del país muchísimas gracias Gonzalo por este contacto esperaremos la reunión con el intendente muchas gracias hasta luego hasta luego el actual concejal presidente del bloque de Juntos por Río Cuarto y precandidato intendente Gonzalo Parodi opiniones al 358 50 63 514